Como que se me abrió una rueda así, y en cada yo miraba, la gente corriendo, la gente despaforida, cayéndose edificios, cayéndose casas, abriéndose la tierra, todo eso lo miré. Cayéndose edificios, cayéndose casas, abriéndose la tierra, todo eso lo miré. Y yo le dije al Señor, ¿qué es esto, Señor? Señor, ¿sabe qué fue lo que el Espíritu Santo me dijo? Son dos principados que se han unido, y me han pedido permiso para sacudir con un terremoto a Chile. Y yo le dije al Señor, ¿qué quieres que hable? Dile a los chilenos, dile que si no, se arrepienten y se unen, como yo quiero que se unan mis hijos. Prepárense porque voy a sacudir Chile con un terremoto. El Señor habla, y habla en serio, y lo que dice, se lleva a cabo. El Señor ha creado el país en 50 años, y uno de los más fuertes ocurridos en cualquier otro año, es disfrutar profundamente consternado por lo sucedido. Veíamos también en un... En zonas elevadas, en departamentos, en pisos santo-chilenos, el sismo ha vivido a las 3 y 34 de la madrugada. En el caso de Nevalparaíso, Viña del Mar y Concepción, vienen fuertemente a... De hecho, hace algunas horas estuvo aquí un equipo especial de... Son las más afectadas de Chile por ese terremoto, en el sector de Brasil, de la ciudad de Santiago.